Muy buenos días, gracias a Dios por este primer día laboral de la semana, primero de abril del 2019. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir el contenido con análisis, comentarios, entrevistas y todo el acontecer mundial. Esto es de mañana, gracias a Telenor, Canal 10, que nos une a todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y la ballena jorobada. Gracias también al Canal 41, que nos une con la Olímpica, Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la provincia de los cruceros, Puerto Plata. También al Canal 17 de Televiaducto, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Spayat. Gracias mil al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos en diferido, en el 1014, a través de Canán, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto, en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega, estaremos llevándole todo el acontecer noticioso de análisis y comentarios en de mañana. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy, la vaguada que estaba incidiendo en los niveles de la tropósfera, se ha alejado de nuestra geografía nacional. No obstante, quedan campos nubosos y los vientos del este y noreste están incidiendo para que ocurran débiles a moderados aguaceros en algunos puntos del territorio nacional, especialmente la región nordeste, Coyera Central, Valle del Cibao y la zona montañosa. La temperatura se va a mantener ligeramente calurosa durante el día, tornándose agradable en la noche y también en las horas de la mañana y en la madrugada. Estas son las condiciones del tiempo. El cielo medio nublado hoy, posibilidades ligeras de algún chubasco para lo que es el nordeste. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Para el día de hoy, producción tiene establecido dos temas importantes. El 29 aniversario del Club Mayorista de San Francisco de Macorís y también la hazaña que hace Richard Herrera, Chimiloco, realizando 206 vueltas al Parque Duarte de San Francisco de Macorís de manera ininterrumpida. Tremenda hazaña. También vamos a comentar el tema sobre la joven franco-macorizana que está desaparecida en Santo Domingo. Así que de inmediato vamos a continuar con ustedes con la parte del 29 aniversario del Club Mayorista de San Francisco de Macorís. Ese club que está apostado a la salida a Santo Domingo, que en esos momentos, esos 29 años atrás, esas áreas por ahí estaban sin habitar algunas casas simplemente y se veía como algo lejano poder construir ahí. Y le digo porque a veces yo asistía a la reunión de los mayoristas, de los comerciantes mayoristas, ya que Darío Castillo, mi padre tutor, era miembro y encargado de comprar los terrenos, con una comisión, de empezar la construcción con otras. Y a veces pues yo tenía que ir a la reunión y participar. Y nos veíamos como tan lejos que en esa zona se pudiera establecer ese club y se pudiera construir porque habían pocas casas. No obstante, se veía también como una oportunidad de adquirir una buena cantidad de dinero y con esa cantidad de dinero adquirir grandes cantidades de terrenos. Con poco dinero alcanzar a poder comprar mucho terreno para el play, para la cancha, para la piscina y también la misma estructura que fue bien ambiciosa en aquellos momentos. Muchos comerciantes apoyaron, muchas casas comerciales también apoyaron. Enhorabuena a cada uno de ellos que aportaron, que hicieron posible esta casa club de los mayoristas de San Francisco de Macorís. Pero antes de continuar con nuestro recorrido sobre este 29 aniversario, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos brindan cada mañana de entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Definitivamente, Fulvio, que el Club Mayorista vino a cubrir un vacío de sector productivo importante del comercio. Ufemio Vargas, Don Mario, Anneri y Rodríguez fueron reconocidos en este 30 de marzo, en sus 29 años. Y la verdad que sí, fue un proyecto que todos lo vimos crecer. Ya alcanzó la madurez. De igual forma, el comercio ya tenía un lugar donde ir el esparcimiento y sobre todo de espacios de encuentro comercial a la vez, porque se realizan allí importantes reuniones, actividades, en fin, el club. Nuestras felicitaciones a toda la directiva, a Juana, a toda la directiva. Y este club, Francis, ahí tiene el esparcimiento de la familia. Sí. Tiene espacio para hacer deporte, para recreación, pero también es un espacio para toda la sociedad franco-macobizado. Ahí se han hecho actividades culturales, actividades políticas, actividades recreativas. La misma planta Telenor, allá en el club mayorista, es que realiza su actividad. Al ser la familia tan grande de Telenor, tiene que ir a un lugar grande. Así es. Y al principio, Francis, se pensaba hacer una cúpula abovedada, pero era tan grande que hubo que cambiar de planes. Entonces, me acuerdo yo que los ingenieros y los arquitectos contribuyeron a esa solución que hoy tiene el club mayorista. A esa forma también, como si fuera una bóveda, pero en metal. Sí, tú ves. Entonces, en buena hora, que se está llevando a cabo y que se reconozcan todos aquellos empresarios franco-macorizanos que hicieron posible que esa idea se hiciera realidad. Y también las casas comerciales, Francis. Fueron muchas casas comerciales que aportaron. Fueron muchas las puertas que se tocaron. Yo me acuerdo como si fuera hora para que esto fuera así. Tenemos imágenes y declaraciones de Juana Santos. Vamos a ver la presidenta actual del club. Con Camino a los 30. Ha sido un club que se ha mantenido por primera vez, reza en una misa aquí, porque es muy importante en Cuarema estar con la gracia de Dios. Aquí se realizan distintas actividades. El día de San Andrés, el 14 de febrero, el Día de las Madres. Mañana comenzamos con un torneo de domino muy importante. Donde habrá muchos trofeos y viene la asociación de domino para acá. Hay muchos planes al futuro. Hasta ahora nosotros tenemos el club grande, el club pequeño, la piscina, espacio para juegos de los niños, el parque de Bienvenida Varga, que hay un parque que se llama Bienvenida Varga, el play, la cancha de Sobol. Y vendrán más. Tenemos proyectos de hacer un comedor. Un proyecto, no es que lo vamos a aceptar en proyecto. El llamado es para que se acerquen a nosotros y pertenezcan a lo que es esta importante asociación de comerciantes de la provincia de Duarte. No tan solo a los jóvenes, sino también a todos los emprendedores de cualquier edad y a cualquier otro comerciante que tenga a cierto tiempo ya con un negocio y que no esté afiliado a ningún tipo de institución. Yo creo que esta es la institución idónea para pertenecer, ya que celebramos lo que es el principal evento de la región del Norteeste y uno de los principales eventos comerciales del país, que es la expoferia mayorista. Pero además a los miembros de la asociación se les brindan lo que es cursos, talleres, preparación educativa de la parte tributaria, contable, y además se les da asesoría para que el negocio prospere. Y yo creo que un negocio en el que se tenga de una manera desarrollada formal puede ser importante para lo que es el crecimiento del mismo. Y con eso apoyamos a lo que es el crecimiento y el desarrollo de toda la provincia de Duarte. Bueno, ahí estuvimos viendo a Diana, ¿verdad? A Juana. A Juana. Santos y a Rafael. Y a Rafael, que son los actuales directivos del club, hablando de las cosas que tiene el club y también lo que esperan instalar en el club y darle también mantenimiento a otras. Eso es, señores, el club mayorista se ha mantenido en un icono de San Francisco de Macorís para toda la sociedad. Y entre todos, pues, en buena hora para el club mayorista en su 29 aniversario. En buena hora, en buena hora. Mira, definitivo que el club también ha logrado establecer una feria comercial cada año. Que ahora vamos a arribar a la 25. En el país entero se distingue esa feria. Correcto. Porque el año pasado entiendo que era la 24 versión, ahora era la 25. Y eso habla muy bien del comercio que aspiramos a que haya mayor empuje, mayor plaza de empleo, mayor comercialización. Y que San Francisco, la provincia de Duarte, el nordeste, a través de su exposición, logre aglutinar mayor número de empresas ofertantes y sobre todo en exhibición como innovación también. Como innovación. Francis, algunas personas fueron homenajeadas. Eufemio Varga, Aneuris Rodríguez, ya tú dijiste. Manuel Marcelino y Santiago Paulino. Ellos tienen también algunas declaraciones. Vamos a escuchar las declaraciones de las personas que fueron homenajeadas por el 29 aniversario del club mayorista. Escuchemos. Nos sentimos más que bien porque realmente en nuestra institución que nos hemos dedicado a trabajar, la hemos hecho cada día más grande. Y este reconocimiento lo que hace es que me comprometo a que siga hacia adelante. Como es un compromiso de todos los miembros de nuestra institución, es que hace este club hacia adelante. ¿Qué tiempo tiene pertenecido al club mayorista? Bueno, yo ingresé al club mayorista en el año 1975, hasta la fecha. Estamos todos los miércoles, en la noche, aquí dando nuestro compromiso y cumpliendo con nuestro compromiso. ¿Qué es un mensaje a la población? ¿Qué es un mensaje a la población? ¿Qué es un mensaje a la población? ¿Qué es un mensaje? Bueno, más que orgulloso, muy complacido, no lo esperaba sinceramente porque hay un eslogan que dice en el club de Leones que yo pertenezco, que nosotros servimos. ¿Qué tiempo tiene pertenecido al club? Bueno, ya soy privilegiado, yo tengo más de 30 años en el club de Leones, ya yo soy pertenecido privilegiado. Qué bueno, qué bueno verlo. En Santiago Paulino. Sí, qué bueno verlo y qué alegres están en buena hora y que el club mayorista siga hacia adelante, siendo ícono de la sociedad franco-macoritana y la región nordeste, en buena hora. Bueno, en el área comercial, porque tenemos que el club... Esperanza, que es el primero, luego el club Olimpia, que lamentablemente no lo tenemos, aunque se hizo una reconstrucción de casi 10 años. Sí, sí, sí. Va a cumplir un siglo en construcción. ¿Cómo es? Un siglo. Un siglo, una década. En el día de ayer se cumplió la meta que se había trazado Richard Apolinara Herrera, conocido como Chimiloco, en realizar una actividad donde él daría 206 vueltas. Pero a la vez, combinada con la participación de estudiantes, y como él había dicho aquí, hacer ese aporte que a la vez aprovechó para reconocer la labor de personalidad, entre ellas Antonio María, que se le otorga un galardón y él, o un reconocimiento en la palabra. Nosotros, nuestra felicitación Antonio, y ciertamente, merecida. Y esto se hizo, Francia, en honor a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, y también a la batalla 30 de marzo. Una hazaña que empezó a las 8 de la mañana y culminó a las 5 de la tarde. Casi 100 kilómetros, señores, 206 vueltas al parque. La verdad que hay que estar en buenas condiciones físicas. Y el clima que estaba, el sol estaba bueno, estaba activo el sol ayer domingo, aquí en el Parque Duarte. Aunque no lo tenemos aquí en pauta, y no sé si el señor director tenga alguna imagen, porque en el día de ayer también tuvimos un acontecimiento, la participación en la cancha San Martín, de... Pero antes, Francia, hay declaraciones. Ah, bueno, pues vamos a verlo, porque no lo veo. Vamos a escuchar algunas declaraciones de la actividad, de la hazaña que hiciera ayer el Chimiloco, dándole 206 vueltas al parque. Vamos a ver. Escuchemos las declaraciones. Primeramente, quiero agradecer que el comité organizador de este evento me haya tomado en cuenta para la dedicatoria. Y más que una dedicatoria a mí, como persona, es una dedicatoria, quizá el esfuerzo que hacen muchos ciudadanos por que su ciudad avance. Y eso es el compromiso nuestro. Yo quisiera resaltar la hazaña que está realizando por sexta vez Richard Herrera, cariñosamente Chimiloco. Yo pienso que es un evento histórico, que resalta una fecha histórica y que sirve como motivación a la juventud. Y yo pienso que lo más importante de todo esto es el legado que ese joven humilde va a dejar a nuestro país. Y yo estoy sumamente contento y agradecido de esta dedicatoria. Un buen entrenamiento, me siento bien. He recibido en la parte montañosa un entrenamiento donde mis piernas tienen suficiente fuerza. Y en verdad, si fuera para romper un récord de más vueltas, estoy preparado para amanecer la nueva vuelta. ¡Bien! ¡Bien! Hoy recuperado a pesar de recorrer casi 100 kilómetros. El próximo reto, ¿desde cuándo empezarás allá a prepararte para la próxima hazaña que pretendes lograr? Mira, nosotros tenemos una actividad en septiembre de donde llegue el cable de Telenor que comienza en la provincia del hermano Mirabá hasta la Galera de Sabaná. Vamos a recorrer eso en honor a los 25 años de Telenor. Y lo vamos a hacer en septiembre. Y eso no va a ser mi entrenamiento para el gran reto que tenemos de Montecristi a Punta Cana para entrar a los récords guine y desplazar al campeón Leo Simo norteamericano. Eso son 80 horas sin dormir y sin parar. Y Telenor, un loco de la provincia de Duarte que le va a arrebatar ese gran récord guine que tiene. Qué interesante, ahí vemos. Un acompañamiento de los niños, como había prometido. Interesante actividad. A felicitar a Richard Aponilinar, a Alejo Chimiloco. Sí, hay que felicitarlo porque a la verdad que hay que tener una buena preparación física, preparación también mental, preparación espiritual para poder soportar todo lo que viene en el camino, el cansancio, los calambres, los dolores y encima de eso concluir con la meta. Un ejemplo más de lo que es la tenacidad, de lo que es la dedicación a esta rama del deporte. Felicidades a Chimiloco y que esto sirva de ejemplo también a todos los niños y los jóvenes en la obtención de sus metas, de sus planes de vida. En buena hora. Bien, la actividad de ayer que quería comentar y saludar a la Inmandad de Maús fue todo un éxito, una predicación. Atrévete a pasar, a seguir, a proyectarte, a planificar. Saulo Hidalgo estuvo aquí repartiendo la palabra, pero por mucho. Ahí estuvo la presencia de Dios, curaciones, testimonios. Impresionante, mucha gente. Excelente. Mucha gente. Hace falta, Francis, mucha, mucha educación y mucha dedicación espiritual para que nuestra sociedad pueda nuevamente encontrarse con consigo misma y con Dios. Ya está con nosotros Raquel Ortega, nuevecita. Buenos días, Raquel. Buenos días, Francis. ¿Cómo estás? Buenos días, Raquel. Y buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Bendiciones. Aquí estamos. Gracias a la bendición de Dios. Hoy es día de San Hugo, según la Iglesia Católica, primero de abril. Así es que un mes importantísimo, el mes de la Semana Santa, Semana Mayor. Este camino que ha sido de preparación, el camino de cuaresma, el tiempo, los 40 días que Jesús pasó, que recibió muchas pruebas. Y que bueno, los seres humanos a diario recibimos pruebas y debemos ver en cada momento, en cada escenario sobre todo, esa mirada y ese abrazo solidario que nos da Dios. Gracias de corazón a todo el que se interesó por mi salud, que me puso un mensaje, que me llamó, que me visitó. Mil gracias. La solidaridad es uno de los grandes valores que tenemos los seres humanos y que lo ponemos a flor de piel en el momento que se necesitan, sobre todo. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Aquí estamos. ¿Y la Semana Santa cuándo cae? Del 18 en adelante. Del 18 en adelante. Aquí solo jueves, viernes, sábado. Corre. Muchas empresas solo trabajan hasta el miércoles, otras hasta el jueves en la mañana. Aprovechar el momento para saludar a nuestros amigos que nos dieron mucho abrazo. Y me le da saludos a Raquel, me le da saludos a Raquel. Ay, muchas gracias a todos. Estuvimos caminando la provincia este sábado y un saludo colectivo. Le enviamos a todos los amigos de Hostos, Castillo, Arenoso, Villarriba. Están en política, ¿eh? Y todos los municipios y distritos, Guaraguao. Un abrazo colectivo a todos. Y la verdad que este... A Goyito allá en Guaraguao. Ah, sí, 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 sí. Muy amigo tuyo, Goyito. Sí, de la Fuerza Nacional Progresista. Fue que Luis estuvo en Villarriba en el programa Conversando con el Pueblo. Y ahí pues tuvimos el contacto. Y la verdad que nos ven toda esa gente por allá. Así es, este es un programa de esas comunidades. Desde aquí de mañana, un abrazo a todos. Bueno, y hablando de política, señores, venció el plazo ya. Estipulado por la Junta Central Electoral y, bueno, la propia ley de partidos políticos. Yo creo que era de Danilo y que no dijo nada. No, venció el plazo. No había mucha esperanza porque habla tan poco. Todo el mundo sabe. El plazo para la retira de la publicidad política. Así es que ya venció el pasado sábado. Los ayuntamientos y las juntas electorales deben asegurarse de que se retiren estas publicidades. Pero no que el ayuntamiento cargue con el costo de levantarlo, sino que le mande su intimación de retirar esa publicidad. Trabajó en conjunto un proceso sobre todo que deben ellos garantizar para que se cumpla. Es penoso ver como tantos políticos, muchos viejos en esto, viejos como Reinaldo Paret, que tiene la capital llena de vallas. O sea, eso es una incoherencia total. Yo no sé luego cómo la gente va de una manera tan simple, tan a regalarle votos a políticos así, que violentan sus propias leyes. Si se quita el arrastre, ese señor que tú mencionaste no saca, ni alcalde, si se quita el arrastre. Pero los senadores lograron su agua. A lo que me refiero es a la coherencia del discurso, porque si usted es legislador, crea las leyes, y bueno, y estas leyes dicen que existen los plazos para la colocación de la publicidad, cuándo comienza, cuándo termina, y yo lo hago antes, sabiéndolo, con conocimiento de causa. Entonces, yo no puedo esperar de cualquier otra cosa, no. Es un incumplimiento de sus funciones. Por ahí se empieza y se manda un mal mensaje. Sí, sí, eso es verdad. Muy mal mensaje. Bueno, ya tenemos la música. Ahí está la música de las noticias con Vladimir. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días, Vladimir. Buenos días, hermano. Hola, Raquel, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. Raquel, bienvenida. Raquel. Gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para ustedes. Francis. Aquí presente, adiós las gracias. ¿Qué tal, hermano? Bien, adiós las gracias. Bendiciones. Y Fulvio. Aquí estoy desesperado por escucharte, Vladimir. Fulvio, ahí voy inmediatamente y comenzamos en el ámbito internacional. Fulvio, mira. Veinte muertos y decenas de personas murieron y una decenas de personas murieron y una decenas resultaron heridas como resultado del incendio de un bus de transporte interprovincial la noche de ayer en una terminal de la noche de ayer en una terminal de un populoso distrito al norte de Lima, informaron los servicios de emergencia. Según los primeros reportes, el fuego se desató por un desperfecto eléctrico en la parte posterior del vehículo que tenía previsto partir hacia la ciudad de Chiclayo, al norte de Perú. Así que, fatal, lamentable acontecimiento. Ahí vemos las imágenes en ese momento en que los cuerpos de socorro investigativos, el Ministerio Público, a la Fiscalía de esa nación, les realizaban las investigaciones correspondientes, la Policía Nacional para Caramba, y ahí están las imágenes de cómo quedó el autobús totalmente calcinado, al igual que los cuerpos. 20 muertos en total, repito, y decenas de heridos en Perú. Caramba. Continuando en el ámbito internacional de Perú, pasamos a Ecuador. Un sismo de magnitud de 6,1 sacude a Ecuador. Vemos las imágenes, señores, donde este fuerte sismo de magnitud, repito, de 6,1, se registró ayer frente a la costa del Ecuador, lo que desató unas 30 réplicas. Hasta el momento no se han reportado víctimas. Adelante. Sí, fue fuerte, yo lo sentí, yo estaba ya en mi cama, yo no iba a dormir, cuando sentí así como que la cama se hizo así, yo dije, ¿cómo es esto? Y de ahí ya sentí que se movía más, entonces ya ahí rápido salí. Aquí están, señores, las imágenes, reporte, luego de este sismo de 6,1 en Ecuador. Miren, vamos a Venezuela, señores. Juan Guaidó llama a prepararse para el cese definitivo de la usurpación. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, llamó este fin de semana a sus seguidores a levantarse en los comandos de operación Ayuda y Libertad y prepararse para el cese definitivo de la usurpación. Escuchemos a Guaidó. Adelante. Así que con fuerza, no permitamos que el régimen se burle de nosotros, que nos someta a la oscuridad, a la anormalidad. Así que con fuerza, con ánimo, les pido levantarnos en los comandos de operación Ayuda y Libertad, prepararnos para el cese definitivo de la usurpación. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de Guaidó, principal líder opositor al gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Del ámbito internacional pasamos al ámbito nacional, señores. Activistas llaman a salir con el pelo natural en protesta contra la discriminación. El movimiento Quisqueya Natural hace el llamado. Ahí está. Escuchemos. Y estamos haciendo este llamado para que todos los y las dominicanos y dominicanos luzcamos nuestro cabello natural sin miedo y sin sentirnos avergonzados, ya que estamos exigiendo un derecho a la no discriminación, además de a la integridad de cada individuo que está establecido en nuestra Constitución Nacional. Sí, claro. Ahora mismo muchas personas se han sorprendido con esta situación, a pesar de que somos un país de descendencia de negros y ligados con blancos y dan mestizos. Entonces ahora que estamos dando a conocer, no solamente por el cabello rizado, sino con personas que tienen mucha peca, con personas que tienen vitilillo, entonces sí la discriminación está latente. Lo que ha pasado es que lo han invisibilizado, lo han puesto transparente. Hemos sido muy permisibles. ¿Qué esperan para este lunes? Apoyo que las chicas y los chicos en los trabajos y en los centros educativos se hagan fotografías y nos etiqueten para nosotros continuar con esta labor y el país entero sepa que se está trabajando y que merecemos llevar nuestro cabello natural, porque no es algo que nosotros decidimos, sino que nació con nosotros. Bueno, ahí están, señores, las imágenes. Tres, cero, discriminación. Ese es el movimiento ahora, ¿verdad? Encabezado ya por los activistas del movimiento Quisqueya Natural. Encuentran tres personas ejecutadas, muertas, dentro de un vehículo en La Vega. Tres personas fueron halladas muertas a balazos en el día de ayer en el interior de un vehículo marca Kia K5 en la comunidad El Pino La Vega, próximo al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch. Las autoridades identificaron a las víctimas como Miguel de Landa, Carla Mariela Fernández Martínez y Miguel Ángel Acevedo Castillo. Dos de los cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo y el tercero en el baúl. ¡Wow! El vehículo Kia Placa A7-42659 había sido alquilado por una de las víctimas. Ahí vemos imágenes en el momento en que las autoridades del DICRIN realizaban el levantamiento de los cuerpos. ¡Escuchemos! Exactamente pudimos identificar el cadáver de tres personas, dos masculinos y una femenina. Muerte violenta, hay sangre y inicia la investigación a partir de la información que obtuvimos. Cuando bajé a la C, yo veo ese carro aquí, busqué la calle que vivía ahí. Y dije, Gerardo, vamos allí, que hay un carro ahí, yo no sé, y no hay nadie, no veo a nadie. Entonces los muchachos llaman ahí, no veo a nadie. También da lo que tienen que, cuando usted se va a reunir con una persona, tiene que conocer a esa persona. Porque da pena la juventud ahora, que casos así pasen. Da vergüenza hacer cosas así en nuestra comunidad. Porque dice la gente por allá, ah, por el pino, el pino no se puede ir porque el pino, eso no fue el pino, eso fue que lo trajeron ahí. Parece que el mismo diablo que anda suelto, y nosotros le hagamos un llamado también al gobierno que actúe con la sociedad, que actúe de inmediato. Bueno, señores, ahí está, miren el vehículo. Se dice que la joven presentaba golpes también en su cuerpo. Increíble. La policía investiga ese caso. Miren, ya iniciando con el ámbito local-regional. ¿Conocerán la medida de coerción a hombre acusado de violar hija de 10 años, aquí en San Francisco? ¿Será este miércoles 3 de abril cuando se le conozca la medida de coerción al nombrado Wilton Alcibiades, quien está acusado de violar a su hija de 10 años de edad? Vamos a escuchar a Angel Polanco, fiscal. Adelante. Fue presentada la medida de coerción en contra del imputado Wilton Alcibiades, de haber violado los artículos 331 y 332 del Código Penal Dominicano, pero ha sido aplazada la audiencia en virtud de que el abogado que representa al imputado no se encontraba presente el día de hoy. Fijando la misma para el miércoles, que contamos a 3 de abril del año 2019. ¿Qué estará pidiendo el Ministerio Público en esta ocasión? En este momento el Ministerio Público pide la medida de coerción más gravosa, consistente en la prisión preventiva, pero en su momento verificaremos lo conseniente tanto a los presupuestos aportados por el imputado como a los alegatos que pueda hacer la defensa técnica. Específicamente ese artículo que acaba de mencionar, ¿de qué habla? Es el que tipifica el delito de violación. Ahí está, señores. Así que será entonces el próximo miércoles cuando se le conozca medida de coerción a ese acusado. Miren, mujer muere ahogada aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Adalquiza Castillo, de 34 años, quien murió a causa de asfixia por inmersión al caer al río Calle en el sector Barrio Azul. Según informó un familiar, la fallecida sufría de ataque de epilepsia. No obstante, el cadáver fue llevado a la morgue del hospital público de esta ciudad para realizarle los estudios correspondientes. Adelante. ¿Qué ha podido ocurrir? Ay, yo no estaba aquí, ella dice que se apagó a mañana y se me hizo y se ahogó. Ella no era a ver Pilesi, parece que le dio el ataque, me rió y se me murió. ¿Cómo se llamaba ella? Alariza. ¿Qué edad tenía? Ay, don Dios. 37 años. ¿Cayó a ese tío entonces? Me abro la puerta, la veo a ella ahí. ¿A dónde? Ahí, boca abajo. Yo la traté de esa calle, la saqué nada más hasta ahí y fui a buscar a mi abuela. Ahí está caramba, lamentable ese acontecimiento, ¿eh? Acontecido cerca, en la proximidad del sector Santana, aquí en San Francisco de Macorís. Miren, señores, vamos a escuchar en esta ocasión las declaraciones de la madre de la niña de 10 años que se dice que fue abusada sexualmente por su padre. Escuchemos la madre de esta infante. Adelante. Hasta que yo la chequeé y la llevé al médico, entonces ella me dijo que él sí, que fue su mamá. ¿Y qué presenta la niña? La niña está totalmente descargada, la niña está totalmente... ¿Qué edad tiene la niña? 11 años, mi amor. ¿Cuántas veces más o menos? Él la usó cinco veces, ella me dijo. En los cinco días que él estuvo con ella, él la usó cinco veces. ¿La niña? Sí. ¿Y cuál es su nombre? Wilson Alcibiades, Luis Alberto. ¿Él era tu... Él era, sí, el papá de mis dos hijas más grandes. ¿El papá de los dos? Sí. ¿Dónde se sucede ese hecho? Aquí en Génimo, Macoré. Sí, el papá de mis dos hijas más grandes. ¿El papá de los dos? Sí. ¿Dónde se sucede ese hecho? Aquí en Génimo, Macoré. Bueno, ahí está, señores, la madre de la niña al momento de ofrecer las declaraciones. Protestan en contra de explotación de minas en los algodones. Los residentes en la comunidad de los algodones y zonas aledañas protestaron ayer en rechazo a la explotación de una mina en esa zona. Los denunciantes aseguran que unas siete comunidades se verían afectadas con la explotación de la mina. Llaman a las autoridades de medio ambiente a tomar las medidas correspondientes. Adelante. Hoy estamos empuñando esta realidad porque tenemos una mina ahí que es la protección, es nuestra miranda yaguisera de los algodones. ¿Por qué? Porque es la que nos produce los cinco cañitos que nos dan el agua subterránea que desde el 2000 no tenemos porque sacaron la tubería de aquí y vivimos a expensa de los hoyitos que nos producen una agüita. Para permitir quedar sin agua comunidades como los algodones, la yagüiza, los cacaos, porqueros, los vejucos, las pajas y todas estas zonas aledañas que vamos automáticamente a padecer la situación de la escasez del agua. Le pusimos la posición a la comunidad. ¿Qué le pasa? ¿Ya me dirán? ¿Esa es la vida de la comunidad? De ahí es que nacen, de ahí es que salen los niños. ¿Cómo se llama esa comunidad? Esta, señores, la manifestación de los residentes en la comunidad de Los Algodones en rechazo a esa mina. Prestamista se suicida en Las Guaranas. Se trata de Henry de Jesús Castellanos, de 50 años, que residía en el sector de San Juan, en Las Guaranas. Hasta el momento se desconocen las razones que motivaron a Castellanos a tomar la fatal decisión de quitarse la vida. Ahí está, lamentable acontecimiento. Incendio reduce a cenizas una casa, aquí en San Francisco de Macorís. Un incendio redujo a cenizas una vivienda en el sector Santa Ana. La madrugada de ayer se desconocen las causas. Bueno, bueno, las viviendas no, sus ajuares principalmente, ahí están, parte de lo que, bueno, las viviendas que estaban al lado. Hasta el momento se desconocen las razones que motivó o que ocasionaron este hecho. Sin embargo, los vecinos atribuyen el incendio a un hombre supuestamente celoso. Vamos a ver, adelante. Sí, que fue lo que sucedió porque yo no estaba aquí y cuando vine ya estaba todo prendido. ¿A qué hora usted vino? Eran como la dos y ahí. Yo estaba allí en la esquina. Esa es la mala mía. Supuestamente él estaba bravo con la mujer de él, entonces cuando él vino ahí, no lo encontró en la casa y entonces vino y agarró y prendió la casa. ¿Quién es ese? Y salió huyendo por ahí, llamado Kelvin. Cuando yo vi que estaba subiendo el humo, yo dije, el nietecito mío estaba conmigo, corre, 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 pura, que está quemando algo ahí. Como a las dos de la mañana viene la sobrina mía que andaba tomando ahí en la esquina con la hermana y dice, ay, auxilio, auxilio, la casa está cogiendo fuego. Afectando cuatro viviendas, dejando dos completamente reducidas en ceniza por completo. No sabemos la causa del incendio, lo que sabemos es que fue una gran pérdida, mayormente de una prima mía, que se le quemó todo, los aguares, todo, no quedó nada. Ustedes ven la muestra ahí. También hay más viviendas del lado. ¿Se le acusa a un calquel? Es hasta donde se ha correspondido la evidencia. La evidencia cae sobre él porque no aparece, no ha dejado la cara, no se ha dejado ver. Ahí está, la policía entonces está investigando y busca a esa persona acusada de ser quien le prendió fuego a esa vivienda en el sector Santa Ana. Recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Live. Porque es 100% purificada con sistema ósmosis y es tan dominicana como tú. Recuerde que no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de Agua Randy. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno es Agua Randy Live. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos esta semana. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos tempranito de nuevo aquí, ¿eh? Compañeros del alma, Francis, Pulvio, Raquel, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Vlad. Gracias. Muy buenos días a ti también. Que pase un feliz día. La verdad que yo quiero interpretar lo que dijo Juan Guaidó en Venezuela. Porque eso está... Me quedé yo también pensado. Eso está difícil ahí. Dice él que se preparen para el cese definitivo de la usurpación. Y llama a levantarse a los comandos de operación Ayuda y Libertad. Bueno. Hay muchas cosas en esas palabras de Juan Guaidó. Definitivamente. Parece ser que tienen algún plan de reacción para esta semana. Esperemos y no siga el pueblo pagando las consecuencias de lo que se está viviendo en Venezuela con esta crisis de democracia y crisis también en todos los servicios. Crisis de todo. Así es. Y bueno, esperemos no contar muchos muertos. Esperamos. Con ese anuncio que ha hecho Guaidó. Aquí tengo una... Activistas llaman a salir con el pelo natural. Protesta en contra de la discriminación. Pero esa parte la va a tocar Raquel más ampliamente. Sí, en el tema central. En el tema que ella va a tratar, el tema central. Y me voy directamente al trágico saldo de tres personas. Que uno se pregunta, pero, ¿qué es lo que está pasando aquí en este país? Pero cuando se le decía a este país, hace unos años, sobre el modo operandi del cartel de Sinaloa, que estaba operando aquí, que el cartel de otros carteles, que el doctor Castillo, recuerdo a Vincho decirlo, y en ocasiones estos políticos pragmáticos se soltaban suave y hincho. Y hoy tenemos que darle la cara y vernos de frente a esta cruda realidad a la que se ha expuesto nuestro país. Rechazar todo acto de violencia y de estos tipos de criminalidad que se registran de forma sigilosa y muy bien estructurado y opera, parece ser una organización criminal que nos está costando la vida a muchos, le está costando la vida a muchos seres humanos en República Dominicana. Y es un nuevo método, Francis. Que Dios libre al mar que a otros les sucede. Un nuevo método, Francis, porque recuerda los tres que aparecieron calcinados en la Romana, los cuatro masacrados ahí en guerra, y ahora estos tres. Todos los métodos, el mismo método en vehículo. Y al parecer sin rastro, son expertos. Por eso es que traigo a colación esos carteles que operan en esos países que han salido. Y nosotros como tenemos un país tan humanista, pero tan poco protector de la frontera y de quién entra, quién sale en este país. Porque yo estoy claro, estoy casi seguro que no todo lo hace dominicanos desviados. Esto tiene que tener el acompañamiento de individuos que no le importa la raza humana. Pero esperamos que las autoridades y la sociedad puedan encontrarse en la solución de problemas como este y que se radiquen este tipo de actos criminales. Tengo entendido que ya la policía está bien avanzada y que esta tarde va a decir un parte de prensa explicando el modo de... Y también quiénes son los implicados que están detrás de este triple asesinato, de este carro que fue encontrado en la vega, ahí en el pino de la vega, próximo al traumatológico de la vega, Juan Bosch. Bueno, en el ámbito internacional en Ecuador, señores, ocurrió un seismo en el día de ayer, las 2, 4 horas local en Ecuador, de 6,1. Este ya produjo más de 50 réplicas. Tan solo una hora produjo como 7. Esto lo dijo el Instituto Geofísico de la Escuela de Politécnica Nacional, que ha reportado este siniestro que ha ocurrido en el día de ayer. Y de acuerdo a las primeras evaluaciones que hizo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo, ha dicho que no ha encontrado víctimas de este temblor de tierra. Así es que, importante, las medidas que ellos asumen allá, los protocolos de seguridad y ya por la experiencia, los años vividos, sobre todo de cantidad de sismo que han enfrentado, entonces tienen ya un protocolo que les funciona. Debemos nosotros poner la barba en remojo en nuestro país para estar atento, prevenido, sobre todo por la cantidad de fallas tectónicas que nos afectan. Aquí en esta zona norte, o nordeste, la cordillera setentrional es la falla más cerca que tenemos y la que más fuerte no pudiera estar afectando en cualquier momento. Y de acuerdo a los geólogos, los expertos e investigadores, han dicho que pudiera ocurrir en los próximos años, no muy lejano, un gran terremoto aquí de importante magnificación. Así es que las réplicas que ocurrieron ayer en Ecuador, una de 5,3, de 4,3, de 3.5, o sea, bastante significativas. Todas estas réplicas que han estado monitoreando, el centro de monitoreo oceánico, sobre todo para prevenir tsunamis, para alertar a los ciudadanos ecuatorianos de cualquiera de estas situaciones que pudiera ya convertirse en mayor. Mientras tanto, lo importante y lo positivo es que no hay víctimas registradas de este temblor de 4,1. Mira, ¿qué está pasando? La semana pasada, mientras estuviste ausente, Raquel, no hubo un día en que no tuviéramos información de casos de violencia de género, pero sobre todo de violaciones sexuales, más de seis. Y ahora, este individuo, Wilton Alcibiades, quien está acusado de violar a su hija de 10 años, lo vi en la imagen, un tanto firme, su cara al frente, como normal, mírelo ahí, y las declaraciones de la madre, muy firme, de que la niña había dicho que había sido su padre, y que lo hizo durante los cinco días que estuvo con él. O sea, eso no... Eso es grave. Eso es grave. Pero al parecer, ella vive, tiene otra pareja, y tiene otros hijos, porque él es el padre de sus dos hijas mayores. ¿Y qué sucede si en la investigación, porque esas son las cosas, mira, mira, la forma firme, como si nada hubiese pasado, esto debe investigarse correctamente, y darle un escarmiento de ser cierto, y que sea condenado. Así es. Esto es penoso. Eso es penoso. A Dios, que meta su mano en este país. El llamado a ser protector, entonces, dañándola, dañándola, dañando a su hija. Por otra parte, protestan en contra de explotación de minas en los algodones de San Francisco de Marcoris. En una ocasión, me tocó hacer un levantamiento en esa área, y casualmente estaba lloviendo. Recuerdo que fueron más de tres horas bajo lluvia, y pude ver la riqueza ecológica de esa zona. Pude contemplar cómo la loma alberga esas lluvias que caen, y cómo la fauna se viste de vida cuando esto acontece. Y en ese momento, pues, desde el ayuntamiento municipal, se prohibió la explotación de esta mina. No sé a qué se debe que la quieren explotar ahora otra vez. No sé quién le ha dado permiso. La circunvalación de San Francisco tiene necesidad, y nosotros tenemos la necesidad, de material. Hay mucho material en otra parte. Pero tan cerca como esa. Sí, sí, mucho más cerca. Ahí en Guiza hay que no tienen daños mayores ecológicos que estos. Esto, esto tan, esto, señores, ¿sabes cuál es mi preocupación, Fulgo? Mucha fauna, mucha vida. Eso se cerró a raíz de que se le dio paso a una mina en Tenare, como un pleito de competencia. Y fue Jaime David, junto a, bueno, que el padre canse, a su amigo Rubén, ¿cómo se llama? Lo que yo vi, lo que yo vi ahí. Rubén Madera. Rubén Madera. ¿El apellido? Rubén. Lo que yo vi ahí, Francisco. Y, y lo recuerdo. Y eso es de cantera, porque ya en la parte, en la arriba, se ve las rocas, que ya no hay que más nada que sacar. Y de la parte que queda, de la que yo conozco, que está a la derecha, porque son dos. Rubén Beato. Que en paz descanse, Rubén Beato. En paz descanse. La de este lado, la que conozco, ya no tiene, porque se nota, una peña, que expide rocas. Lo que yo pude convivir ahí, es que, hay mucha producción de agua, tanto de la vertiente norte, como sur. Y una fauna rica en vida, rica en vida. Y hay otros lugares cerca, que bien le pudieran usar esos materiales, para el relleno que necesitan, para la descombalación. Pero miren como protestaron, las imágenes mostraron las evidencias. Destruyendo la. Destruyendo la propia naturaleza, lo que exigen ellos, y quieren proteger. Hay una. Una incoherencia total. Es raro eso. En el método de lucha, siempre lo criticamos, en cualquier institución, que realice la protesta, deben analizar y ver bien, cuál es el método conveniente, porque puede, caérsele el caso, por utilizar un método incorrecto, como ese que ocurrió ayer. Interrumpieron el tránsito, es lo que hace la mayoría de la gente, o cualquier demanda, lo primero que hace interrumpir el libre tránsito a los ciudadanos, hicieron un tapón bastante largo. Y quiero aprovechar y hacer un llamado a Edenorte, y también al Ayuntamiento San Francisco de Macorís, al alcalde Alex Díaz. Esa carretera está a oscuras, y los tramos que les corresponden, de acuerdo a la jurisdicción, deben hacer un trabajo en conjunto, Edenorte y al Ayuntamiento, y tratar de poner luces, sobre todo hay muchos postes, que no tienen las lámparas colocadas todavía, o que la tienen dañada, y de noche eso es un pandemonio, como decimos los dominicanos. Así que si queremos trabajar, y asegurarles sobre todo, y devolverles los servicios a los ciudadanos, entonces esa es una, iluminar nuestras carreteras, para evitar accidentes y atracos. Así que a trabajar en conjunto. Nos vamos a una breve pausa, señores, antes de la pausa, agradecer a Yudelka de Pueblo Nuevo, que está en sintonía en el WhatsApp. Dice Yudelka, buenos días y bendiciones, me alegra mucho, que la flor del jardín haya llegado, bienvenida, muchas gracias Yudelka, Robinson Núñez, de Nueva York, dice buenos días a todos, gracias por mantenerme, súper informado tempranito, en la mañana, día a día, Raquel, un placer tenerte de vuelta en el programa, un fuerte abrazo para todos, el placer es mío, Robinson, un abrazo grande, nos toca la pausa, retornamos de una vez, con más contenido, quédense con nosotros. Muchas gracias compañeros, gracias a ustedes, amables televidentes, por continuar con nosotros, en este su programa, de mañana, de 7 a 9 de la mañana, por aquí, por el canal, y este Telenor, y además les envío, un abrazo bien grandote, a todos los que nos ven, a través de la magia, de la internet, triple, www.telenor.com.do Tengo tres temas, que quiero actualizar, y que le he dado seguimiento, de siempre, sobre todo, porque son temas, que preocupan mucho, a todos nos debieran preocupar mucho, comenzamos con el primero, la violencia, de género, en República Dominicana, y las luchas, que tienen algunas instituciones, sobre todo, de servicio, ONG, organizaciones no gubernamentales, específicamente, quiero poner el caso, de mi provincia, Hermanas Mirabal, que desde los años 90, vienen realizando, diferentes esfuerzos, sobre todo, a través de estrategias, y políticas, que implementan, para tratar, de concienciar, de crear un ambiente favorable, una cultura de paz, y por supuesto, enfrentar, con las legislaciones existentes, el tema, de violencia de género, que las sanciones, sean las correctas, sobre todo, y que se garantice, los derechos, de todo ser humano, y los derechos, que son más violentados, hoy día, no solo aquí, en República Dominicana, sino en gran parte, del mundo, lamentablemente, son los derechos, de las mujeres, donde hombres entienden, que cuando se casan, cualquiera de la forma, de casarse de hoy día, entonces, han adquirido, una propiedad, un objeto, una cosa, que no puede luego, separarse, sino que es mía, y que entonces, luego vemos, los desastres, las consecuencias, funestas, de feminicidios, de asesinar a los hijos, de violaciones, de todo, que ocurre, hay legislación aquí, en nuestro país, la 2497, que es drástica, y se pide, sobre todo, que se asuma, con esa responsabilidad, hay conocimiento de causa, las mujeres saben, la conocen, la leen, y se ha hecho, mucha actividad, en este sentido, para darla a conocer, existen instituciones, que trabajan, y le dan seguimiento, libre de costo, totalmente, por ejemplo, el centro jurídico, para la mujer, en Tenares, una ONG, todos los servicios, gratuitos, de asesoría legal, a las mujeres, la oficina, para el desarrollo, de la mujer, otra ONG, que no cobra un centavo, para realizar capacitación, para empoderar, a las mujeres, y que lucha, sobre todo, para la dignidad, del ser humano, hombre y mujer, sobre todo, haciendo énfasis, en el tema, de la mujer, porque son, insisto, los más violentados, esta institución, o esta ONG, ha realizado, diferentes actividades, en los últimos días, tratando de crear, conciencia, en forma de protesta cívica, que quiero presentarle, en un minuto, la actividad más reciente, que realizó, el pasado miércoles, frente allá, al Palacio de Justicia, en Salcedo, sobre todo, reclamando, reclamando, que no haya garantías económicas, en el tema, de violencia de género, ya lo hizo, el pasado 20 de febrero, frente a la Suprema Corte, de Justicia, en Santo Domingo, frente al Poder Judicial, el pasado miércoles, y pide, que estas medidas impuestas, sean, sobre todo, trabajado, desde el Poder Judicial, con perspectiva de género, veamos el video, en tan solo un minuto. En el día de hoy, diferentes instituciones, de la provincia, Hermanas Mirabal, nos hemos reunido, para manifestarnos, nuevamente, en contra, de las garantías económicas, en los casos, de violencia de género, es lamentable, preocupante, que un alto porcentaje, de las garantías, y de las medidas impuestas, constituyan garantías económicas, lo cual, pone en mayor riesgo, la vida, y la seguridad, de las mujeres, y sus familias, es por esto, que aquí, estamos pidiendo, exigiendo, al Poder Judicial, que aplique las normas, las leyes, con enfoque de género, necesitamos, un Poder Judicial, con perspectiva de género, no más garantías económicas, en los casos, de violencia de género, yo protesto, porque las garantías económicas, ponen en mayor riesgo, la vida, de las mujeres, no más garantías económicas, no más garantías económicas, en los casos, de violencia de género, bueno, no más garantías económicas, en estos casos, sobre todo, porque es una garantía económica, una medida de coerción personal, tiene una finalidad, de asegurar, que el imputado, asistirá a todas las citaciones, y requerimientos, pero también, el monto fijado, como garantía económica, puede ser presentado, mediante un contrato de fianza, concertado, a una institución aseguradora, así lo refleja, la página web, fcabogados.com, la Cámara de República Dominicana, analizando el tema, de las garantías económicas, entre otros, enunciados importantes, que contempla, en el orden del código, procesal penal, y las especificaciones, que tiene con estas garantías, ¿por qué estas oficinas, ONG, están exigiendo, que no haya garantía económica, que haya sanciones drásticas, que no haya, estas consecuencias, estas formas leves, de tratar, a la persona, que es imputada, en el tema de violencia, de género, porque resultaría, como un bálsamo, como un aliciente, para ellos, que con dinero, entonces, justifiquen, golpes, violencia, hacia ese ser, que en algún momento, dijeron querer, y que en muchísimos de los casos, procrean hijos con ellos, entonces, se justifica, en un 100%, la exigencia, de que esa medida de coerción, no sea aplicada, de la garantía económica, en estos temas, de violencia de género, un tema, que damos seguimiento, y por supuesto, que siempre nos compete, con este tipo de protesta, inteligente, pacífica, cívica, protestando, con pancartas, con actividades culturales, pantomimas, como ustedes pudieron ver ahí, con obras de teatro, con diferentes acciones, sobre todo, reclamando, ese tema, de no garantía económica, cambio radicalmente, y bueno, otro que se hizo viral, uno, importantísimo, en la pasada semana, la semana que ha terminado, fue un acto importante, de medicación, sí, lo podemos llamar así, como una especie, de musicoterapia, que fue realizado, en el hospital, justamente, la unidad de hemodiálisis, del hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo, tema que se convirtió viral, y que mucha gente, por supuesto, se hizo viral, porque lo repitieron, lo multiplicaron, y con una canción, titulada, Con Calma, de Daddy Yankee, y hasta la noche de ayer, hasta las 12 de la medianoche, tenía 3 millones de vistas, esa canción, en la cuenta de Daddy Yankee, y tenía 3 millones de visitas, más 16 mil 976 comentarios, y aquí, toda, una gran cantidad de personas, influencers, lo compartieron, porque, ustedes dirán, bueno, no se había visto, quizás, eso no es tan importante, que una unidad de diálisis, o cualquier unidad de un hospital, mientras los pacientes, están recibiendo su servicio, de repente, vengan los servidores, que trabajan ahí, médicos, enfermeras, todos, y que realicen un juego, una dinámica, que lo hicieron, con motivo de la celebración, del cumpleaños de unos, de los empleados de ahí, entonces, una dinámica, donde comenzaba con baile, y le iban pasando la mano, a cada uno de los pacientes, para que continuaran el movimiento, una forma, de cómo hacerle ver, de que son seres humanos, que hay que humanizar un poco la salud, y que deben transportar un poco, para olvidarse del dolor, que están enfrentando, una situación penosa, difícil, extrema, sobre todo, con pacientes, en esa ocasión, sobre todo, de insuficiencia renal crónica, que vamos a verlo adelante, cómo fue que ocurrió esto, vamos a verlo, el bailecito, en tan solo 50 segundos, adelante. ¡Gracias! 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 Así es, en el caso del precursor de la musicoterapia, que el organismo humano es susceptible, a ser educado eficazmente conforme al impulso, tú lo impulsa a través de la música, el sonido, la armonía, las letras, le impulsa sobre todo a tener unas sensaciones y una respuesta del organismo correspondiente, esos pacientes que son crónicos y que viven y sobre todo y sufren en la mayoría de los casos una depresión muy fuerte, porque entienden que no van a recuperar su salud o que les queda poco tiempo de vida, sobre todo por la situación que estén enfrentando, necesitan del respaldo del ser humano, de un trato, de una medicina humanizada, sobre todo de un abrazo sincero, del poder cambiar y transportar esa situación penosa a otra, más que puedan vivirlo con felicidad y enfrentar cada uno de estos momentos. Son tipos de técnicas y metodologías curativas a través de la música que son empleadas, no solamente en estos temas, sino también en temas sobre todo de crecimiento personal, discapacidad, hasta las embarazadas se han hecho investigaciones y se han hecho muchos casos que con el tipo de música que traen a luz a sus hijos, entonces le crean una conciencia y una actitud, una forma de cómo ver la vida y enfrentarla totalmente diferente, se crean a través de estos impulsos que puede manifestar, pero la música con buenas letras y con sentido. Y finalmente el tema de la discriminación, y gracias doña Felicia por atraer el cafecito como siempre, finalmente brevemente un comentario en el tema de la discriminación, y mientras voy dando el comentario me pueden poner el otro vídeo, entonces el último, porque ya no nos va a dar tiempo, del último tema de la discriminación por favor, hubo una campaña que ha realizado el Ministerio de Educación titulada Ni pelo bueno ni pelo malo, esa campaña lo que trata de proyectar que nosotros los dominicanos, sobre todo con esta mezcla que tenemos y el pelo, nada, de forma natural, llevarlo de forma natural, no debiera ser una prohibición, no debiera ser un motivo de discusión ni de sanción de ningún tipo de discriminación ni de acoso ni bullying en ese sentido. Pero qué pasa, que todavía ocurre aquí en República Dominicana, y también se hizo fuertemente noticia la semana pasada como a una niña le prohibieron la entrada a un centro educativo. A este tema fue sobre todo entrevistada en el programa de Difeble Mariana Pinales, que era la directora para este momento del Departamento de Equidad y Género, Departamento de Equidad y Género del Ministerio de Educación. Ella hablaba a la señora Pinales de que era imposible que se aceptara eso, que era reprochable totalmente y logró que las niñas la reubicaran de nuevo en su escuela. ¿Qué pasó con la señora Pinales? ¿El Ministerio de Educación la canceló? Por esa actitud que asumió, una cosa loquísima. Entonces, el Ministerio se justifica diciendo que la señora Pinales tenía 30 días en asistir a su trabajo. Ella demostró con pruebas, con fotos, con agendas y todo, en las diferentes actividades que estaba representando el Ministerio, con las que estaba acompañada inclusive de la Vicepresidenta de la República y todas las actividades aquí en el país. Le demostró con hechos. O sea, una actitud totalmente reprochable del actual Ministro de Educación, del señor Mirabal, de que no debe ser aceptado así. Porque ella asuma una campaña para que se acepte al ser humano como tal, sobre todo a las niñas, con su pelo natural como es. Entonces, luego, la consecuencia que le trae a esa campaña es que la cancelen de su puesto. Exacto. Eso es una locura total. Que es su trabajo, ¿eh? Sí, una locura total que aquí nos da vergüenza hasta decirlo y que ocurra en este país. Yo creo que la discriminación se le dio a ella. La señora Marianela Pinales, que tiene su pelo también así, crees por rizo, y que creó esa estrategia de esa campaña educativa, que quería que por favor me la pusieran, que trata a todas las niñas con un mensaje interesante sobre el uso del pelo. Que no es pelo bueno ni pelo malo, el pelo como quiera tenerlo. La mujer tiene que tener el pelo como le dé su gana tenerlo. Si se lo quiere alisar, que se lo alisar. Pero no porque se lo pida un sistema, ni se lo exija de manera obligatoria en ninguna de las estructuras o sistemas de aquí. No puede ser, y menos el educativo. Esa es la señora Pinales, que fue cancelada la semana pasada por realizar esa campaña, cuando estaba haciendo su labor. Gracias a las imágenes de Difelso. En el fondo hay otro mensaje. Una locura total. En el fondo hay otro mensaje, obviamente que yo lo reconozco, que hay otro mensaje. Que es la de la vida o convivencia de otras etnias aquí en el país. Y eso está revolucionando el sistema educativo porque lo están implementando. Y es una implementación estratégica que está llevando. Ya luego hablaremos de ese tema. Bueno, ni pelo bueno ni pelo malo. Que la mujer tenga el pelo como le dé su gana de tenerlo. Esa es la excusa. Y que nadie le obligue a alisárselo ni nada. Sea como usted quiera ser. Nos vamos a una breve pausa. Gracias por acompañarme en este tema. Tras la pausa, más contenido. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Gracias a todos los que están en sintonía con nosotros y los que nos reportan su audiencia a través de los mensajes del WhatsApp. Bueno, tenemos otro tema importante para dar seguimiento. Es el caso de una joven franco-macorizana que ha estado desaparecida, según los reportes, en Santo Domingo. Se trata de Esmeralda Roque Merejo. Un hermano de la víctima afirma que su hermana mantenía un conflicto con su esposo. Vamos a escuchar las declaraciones de Ramona Merejo, madre de la joven desaparecida, y también de Héctor Roque, hermano de la joven desaparecida. Mi hija está desaparecida, hoy tiene tres villas, no aparece por ningún lado, la abucada no aparece, los hermanos otra vez ya no aparece. Yo estoy muy preocupada por ella, toda la familia también preocupada por ella. ¿Cómo se llama su hija? A ella se llama, le dice enana, porque ella me da ella, me da el arroz que me da ella. Ella venía a la escuela a trabajar. Ella trabaja en una escuela, capitón. Ella vive en los alcaritos, vive ella. Pero fue nacida, aquí está, pero me dice que me voy. Mi hermana salió para el trabajo, pues la mañana a las seis de la mañana, antes de ayer, y lo que apareció fue la carretera, apareció el desayuno en las calles, tirado a una escuela como de esquina y media, antes de llegar a la escuela, ni ella trabaja, entonces nada más apareció eso y ella no aparece. Apareció la cédula vieja, no aparece la nueva, ni la tarjeta de crédito que ella tiene, no aparece tampoco. Entonces, no sé cuál es la situación porque supuestamente ella tuvo un problema con el marido, ha tenido, hay problemas con el marido, el marido le ofreciaba, le ofreciaba, le trataba de dar el golpe. La abusaba, maltrataba. No, yo no sé si le da, pero si le... Pues un par de veces le trató de, que amenazaba, amenazaba de darle golpe. Yo fui fiaba. Entonces ella arrancó el otro día, no hace nada, que vino para acá, hace como una semana. Como una semana vino para acá, huyendo. Y ella volvió ahí, sepa allá, pues el trabajo y los hijos. Y ahora ve lo que pasa, pues el tema ahora. Estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque le está poniendo la autoridad en la capital, y no ha dicho nada todavía, pues yo no digo, yo mañana pienso de ir para allá. No, vamos a ver, a hablar con ellos mañana, yo voy para allá mañana, porque fueron los hermanos míos que fueron los otros, y no sabió nada. Entonces anoche, cuando la hermana mía viene de camino, de la capital, hay una llamada que llamaban a, de que hay marido, supuestamente, y fue en privado, que no salió el número. Entonces dije que no se oscuraran, que ella ya estaba bien, donde estaba, pero que no se ha dado par de lo de ella. Bueno, fuertes declaraciones, hay que evidencia una situación difícil, conflicto entre pareja, aparentemente, y bueno, por las denuncias que ellos hacen de que la pareja le amenazaba. Y yo pregunto a las autoridades, ¿están buscando esa pareja? La primera persona que debieran detener, bajo investigación y sospecha, de la desaparición de esta señora, Esmeralda Roque Merejo. Y más que pertenencia de ella, fueron encontradas cerca de donde laboran. Correcto. Lo que implica que la persona sabía... Sí, conocía. ...dónde laboraba, y conocía también por dónde transitaba. Lo primero que hay que hacer, como tú dices, Raquel, iniciar la investigación por su... Buscando a su pareja, deteniéndola, investigándola. Primer sospechoso, lamentablemente. Qué pena. Y ya cuatro días desaparecida. No hay forma de que... O sea, declaraciones, no sé si son de ayer, entonces, ya pudiera ser cinco. De que uno, en este país, encuentre una fórmula realmente más expedita para lograr el que nos controlen a todos. Porque nosotros todos los dominicanos necesitamos de un psicólogo, yo he dicho. Ay, ya, ya. El botón de pánico hace tiempo está encendido. Y que las relaciones de hombre-mujer se han convertido en una especie de... de caja fuerte o algo central, que solamente es eso. Y si no es eso, la muerte o la vida. ¿Eh? Bueno. No nos están ayudando a aprender al desapego, a entender cuando las cosas no funcionan. Correcto. No funcionan. No hay forma. Por eso yo pido cada mañana que me dé inteligencia emocional. Porque también el día a día, el trajín, nos hace olvidar ciertos comportamientos, ciertas composturas. La inteligencia del ser humano se transforma, y yo lo reconozco, somos... cometemos errores. Pero cuando tenemos información de este tipo, caemos, e inmediatamente, mira como ustedes inmediatamente empiezan a dar una pista, una idea de qué debe hacerse. Bueno, investigar si proviene de ir discriminando hipótesis. Claro, para crear una línea de acción. Para crear la línea exacta de acción. Primero, si se encuentran pertenencia de ella, próximo a su lugar de trabajo, ya al parecer fue abordada en ese lugar. Y de forma violenta, sometida a entrar a un vehículo, puede ser, porque un motor no creo que la haya podido llevar. ¿Verdad que no? Hay que ver si hay cámaras de seguridad en la zona. Entonces, todo eso genera tensión y genera una idea de que se trata de lo mismo. Un modo operando y distinto. Hay algo, Francia, aquí, es que casi siempre la familia sabe cuando su hija o su hijo es víctima de violencia a una relación. Y no se involucra. Y no se involucra. Luego está lamentar, llorar, ya para nada. Y ya cuando se violan derechos, cuando ya se pierde el respeto, cuando ya hay indicios de violencias verbales o físicas, el padre o la madre deben de acercarse. No pueden dejarla sola o dejarlo solo. Lo que hacía la comunidad de Salsero. Antes había una frase que decía que en pleito de marido y de mujer nadie se mete. Ahora sí debe meterse de manera obligatoria para poder salvar vidas. Buenos días. Buen día. Adelante. Mi amor, fíjense de otra cosa también, que la llamada a quien supuestamente se le han hecho es a él. Así es que por ahí es que hay que buscar eso. ¿Por qué no llamaron a otra persona, a él? ¿Que la llamada que supuestamente? Que la llamada que hicieron de que la muchacha está bien, ¿a quién se la hicieron? Al marido. Esa es otra prueba. Sí, eso es una forma de desviar. Desviar la atención. Sí, claro que sí. Entendido. ¿Por qué no llamaron a los familiares, a la mamá, a los hermanos? Una forma de desviar. Que puede ser como... La sabe dónde está, pero... Un gancho que ya ha creado el... Claro, porque son tácticas de distracción. Correcto. Pero lo grave de esto es, vuelvo y repito, es que tengan todos matices de lo mismo. Y entre la parte pasional, la parte íntima, de la pareja y la no forma de solución pacífica y de tener una vía de terminación más adecuada. Me imagino que tienen hijos en común, eso no le importa. Realmente el objetivo es la persona. Nunca lo piensan. Bueno, aquí hay una opinión respecto al tema, en el WhatsApp, el número que termina, 0966, nos saluda a los tres, dice que esa joven es mi tía, supongo la desaparecida, o la desaparecida, dice que es su tía, y que ella llamó a la abuela diciéndole que está viva, pero que la tienen encerrada, que no ha visto el sol desde miércoles, y ella escucha a muchas personas hablando que entran y salen, pero que ella no los ve, y que del número que ella llamó, no llamen porque es de una mujer que está con ella y que se quedó cuando fue a comprar la cena, se le quedó. Entonces, lo que evidencia ahí, un secuestro. Entonces, en ella, ella dice que no ve a la persona, pero que sí escucha, supuestamente. Entonces, esto, las autoridades, yo supongo que esta señora dio parte a la policía, y llevó. Es bueno que presenten la imagen de la joven desaparecida. Nueva vez. Y tú puedas nuevamente leer eso. ¿Qué resulta? Está bien importante. Que aunque el teléfono esté bloqueado, aunque el teléfono esté bloqueado, ahí está la joven. Esa es la joven desaparecida. El teléfono al estar bloqueado no se ve el número, pero eso no limita a que la autoridad pueda accesar a la red y lo identifique en la hora y todo lo que entró como no identificado. Todo lo que está como número no identificado, usted puede hacer una solicitud directa en la compañía de teléfono y tienen que dársela. Mira, yo recibí una llamada entre tal hora a tal hora con número bloqueado. Pero ella tiene un teléfono secuestrado de una señora que supuestamente fue a llevarle algo de comer y que se le quedó. Pero ya en la entrada tenemos el vía telefónica a otro familiar de la persona desaparecida. Adelante. ¿Con quién hablamos? Hola, buen día. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, con Elizabeth. Adelante Elizabeth. Yo soy sobrina de la joven que está desaparecida. De Esmeralda Roque. Ajá, yo soy de ese mensaje. Ah, bueno. Yo soy de la joven que está desaparecida. Yo soy de la joven que está desaparecida. Correcto. Entonces, ustedes dieron parte de la policía, ya, ¿verdad? Escúchenlo por el teléfono. Sí, desde el principio dieron parte de la policía. Entonces, le dijeron que tenía que pasar 72 horas de desaparecida para poder tomar la creencia. Correcto. Entonces, cuando volvimos y nos dirigimos allá al centro, nos dijeron que tenían que esperar porque era una denuncia, formalmente. Se puso la denuncia, nos dieron un papel que se lo dieron al esposo de ella para que fuera a los hospitales, a ver si ella se encontraba allá. Entonces, el esposo no hizo nada, no fue, se quedó con el papel guardado y que fuera a los mestos para que pusiera la denuncia y presentara más imágenes. Eso fue en el Santo Domingo. En el Santo Domingo no se ha presentado una sola foto por ningún medio de ella. Entonces, nos dirigimos aquí a San Francisco porque todos morían aquí, los familiares. Todos son de aquí. Todos fueron ayer, fueron al cuartel. Señora Elixabe, el esposo de aquí también, de San Francisco. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Era joven? El esposo. El esposo se llama Ramón. ¿Ramón qué? Ramón Fernández. Él de aquí también. Fernández. Dime una cosa, ¿él tiene algún, él está bien posicionado? ¿Tiene vehículos y cosas así? No, no, él tiene una guagua así, pero una cosa como muy atrasada que debe trabajar. Entonces, porque ahora sí me la puso usted, ahora no sabemos qué sucede ahí, ¿por qué? Porque ese señor tendrá capacidad para tener a una persona en cautiverio y a la vez hacer aparentar de que él la está buscando. Él está aparentando. Señora, antes de continuar la conversación, por favor, entiéndame, escúchame un poquito, señora. Baje el sonido del televisor, escúchenlo por el celular o el teléfono que está utilizando para que podamos tener una comunicación más directa porque, no sé, estás escuchando doble. Escúchenlo por el teléfono, ahora sí, continuemos, por favor. Decía yo, porque estoy tratando aquí en público una especie de investigación a lo que ustedes tienen como referencia de lo que está sucediendo porque la llamada de la joven, de la dama, establece de que ella está bien pero que está encerrada y que alguien fue a comprar cena, es decir, hay una logística de un secuestro o de una persona que la tienen encerrada y de un individuo que está haciendo las diligencias junto a la familia porque tampoco sabe de ella, supuestamente. Es eso lo que ustedes perciben. Sí, eso mismo. Él está aparentando que la está buscando cuando llegamos de aquí los familiares. ¿Qué? ¿Qué ustedes buscan aquí? Váyanse que ella va a aparecer hoy o mañana, fue lo que le dijeron el viernes a un tío mío cuando fueron. Váyanse que ella va a aparecer ya mañana o el domingo. Entonces, ellos como quieran se quedaron, están pagando taxis de hospital a hospital, están yendo a picadillas, están amaneciendo ustedes ya. Una pregunta. Si se soluciona algo, entonces, la policía no ha hecho nada. Una pregunta. Entonces, lo que queremos es hacer por lo menos el número donde ella es llamado porque uno llama y sale el uso, no tiene WhatsApp. Sí, está pagando. Una pregunta. Entonces, queremos ver cómo nos ayuda para hacer el número. Escúcheme, me está escuchando ahí. Me está escuchando. ¿Ustedes como familiares saben de algo o alguna otra relación que ella tuviera o algunos otros compromisos que ella tuviera que la comprometiera? No, ella, al parecer, ella tiene muchos años viviendo con él y nunca se ha escuchado ni por parte de él ni de ninguno de sus familiares que ella había tenido ninguna otra relación porque incluso ella no salía sola, ella siempre estaría con él. ¿Cómo es la relación de ellos dos? ¿Cómo es la relación de ellos dos? ¿Cómo la vía usted? Al principio, ella se notaba muy bien. Nunca tuvimos quejas de que ella maltrataba, de que tuviera celos ni nada. Esto viene transcurriendo como de un año para acá. ¿Qué pasó ahí? Ella vino, como estaba diciendo mi abuela, vino desesperada porque entonces ella dijo, ya yo no aguanto esta situación y que Ramón no la quería dejar ir. Ella quería irse de la casa y él no quería dejarla ir. ¿Tienen hijos? Entonces, ella vino, duró un par de días aquí donde mi abuela y después se fue porque ella tiene sus hijos y hay unos pequeños. Entonces, tiene su trabajo porque ella aconseja en una escuela. Ya. Entonces, después de eso fue que sucedió. Ella se había ido el sábado antes. Ok. Bueno, no se justifica, no se entiende, es dolorosa la situación. Sí. Y estamos analizando la situación, tú sabes, te da tuja porque tenemos que investigar mientras después no cometer una, tú sabes, una injusticia con el esposo de ese caso de que no tenga pero ya queremos levantarlo para ver si lo aparezcan. Una cosa. Pero hay que investigar. Me escucha. Te habla Francis Rodríguez. Mira. Sí. Sí, Francis, yo lo conozco porque no me pierdo su programa. Ah, muchas gracias. Hay una cosa. Realmente esto está sucediendo en Santo Domingo. Aquí la autoridad no tiene la competencia pero sí tiene que autoridades de aquí promuevan que una autoridad en la capital movilice la investigación porque ya esto es de orden público. Se trata de una, no se sabe, de un secuestro y si está bien o si está mal. Si es posible, visiten a la Fiscalía para que le pongan en conocimiento allá en Santo Domingo sabiendo que la Fiscalía de aquí no tiene el ámbito aunque la Fiscalía tiene nacionalmente jurisdicción pero para casos específicos. Entonces, vayan para que no pierdan el tiempo porque esto es un asunto totalmente en Santo Domingo y creo que es de orden público y que ya deben de actuar las autoridades en consecuencia. y si es posible, visiten a Olivense al general solamente para que las personas desaparecidas del departamento pongan en acción. ¿Entiende? Sabiendo que aquí no tienen la... Nosotros vinimos. Sí. Sí, nosotros fuimos allá a la Fiscalía de allá entonces quedamos de volver hoy y vinimos aquí a San Francisco entonces para a veces y vía de aquí también nos ayudan a gestionar porque vista de que han pasado tantos días y ayer en Santo Domingo no han hecho nada entonces directamente nos vamos allá a la Fiscalía Central o al Palacio Central si tenemos que irnos. Pero busquen la asesoría aquí previo para que alguien lo ayude y que lo acompañen o lo envíen directamente a una autoridad allá para que no den más pasos fuera de... sino que van con ese objetivo y se lo dicen a la Fiscal si hablan con Smartly queremos que usted nos ayude que nuestro familiar en Santo Domingo está desaparecida desde el jueves y que haga posible que alguien en Santo Domingo lo reciba y lo mismo pase con la policía en personas desaparecidas que hay un departamento para que lo envíen de aquí como ciudadana franco macorizana que vive allá Otra cosa señora Elixabe usted cuenta de que ella llamó a la abuela y que dijo que estaba viva y que estaba encerrada ¿Cómo fue esa llamada el tono de voz que le escucharon? ¿Cómo la notó la abuela en esa llamada? Sí cuando ella llama mi abuela se puso a llorar porque ella la identificó entonces un hermano de mi abuela llamó para atrás entonces ella le dijo tío no llame a este número porque este número no es mío porque la persona que está aquí que me da alimento salió a comprar comida y se le quedó el celular pero no llame porque si llama van a saber que yo lo tomé y que yo estaba llamando pero me tienen encerrada yo no he podido ver el sol y yo lo que sé que escucho muchas personas que entran y sal ese teléfono es fundamental y la hora pero no han dejado salir la tienen encerrada mire ahí se da un caso en ese teléfono y la hora es fundamental porque ahí pueden llevar quien tiene ese teléfono y de donde salió ahí se da un caso que hay confianza ahí se da un caso que parece ser que hay confianza de por medio y si él hace un año atrás no quería que ella se fuera y la amenazaba es muy probable que hay que iniciar iniciar por él porque puede ser puede ser claro aquí no somos jueces no estamos realizando sentencia por supuesto y ojalá y la señora esté muy bien y retorne ya prontamente aparezca y contribuya continúe con sus labores normal y cuidando a sus hijos no estamos enjuiciando ni condenando al esposo pero si debe ser investigado Ramón Fernández porque por el año que usted ha dicho que ha tenido el último año conflicto entonces por ahí debe partir la línea de investigación le agradecemos algo más que usted quiera agregar señora Elizabeth no está bien gracias por abrirme el espacio a su orden y le agradecemos mucho su información y promulgar la información por los medios sabiendo que nosotros no lo estamos juzgando a él sino que debemos investigar porque como ella vivía con él y estaban presentando mucho conflicto entonces tenemos que investigarlo no es que lo estamos juzgando sino que queremos investigarlo así es bueno pues muchísimas gracias Elizabeth oramos a Dios muchas gracias y pasen buen día primero orar a Dios para que aparezca viva sana y salva esa señora la señora Esmeralda Roque Merejo pero también por supuesto la mano de la justicia debe trabajar ahí una investigación seria responsable y ustedes como familiares darle seguimiento hasta que aparezca yo espero que que mis recomendaciones que vayan a pasos certeros ir a una autoridad aquí que la comunique allá para que le den seguimiento a ambas y sobre todo por tratarse un ciudadano de San Francisco de Macorís y la familia está radicada aquí y ella estar sola allá que bueno que haya comunicación y esperamos que no pase a mayores y que ella retorne viva sana y salva a su casa y que el señor Ramón si realmente está ausente de esto ponga todo su empeño en que se logre y que se aclare su situación para que no se ve involucrado en algo que él no tenga que ver correcto nos toca una breve pausa señores retornamos con más aquí en de mañana quédense con nosotros gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana bueno sacerdote dominicano y de aquí Franco Macorizano Pelagio Taveras ha dado duro y ha dado en la diana con unos pronunciamientos importantes en materia de crítica al poder judicial sobre todo y ver el poder además y el dinero como fuente que no son la fuente principal de la felicidad también aseguró sacerdote Pelagio que la corrupción la criticó fuertemente la corrupción de la clase política en República Dominicana y asegura que el dembow con contenido negativo es consecuencia de la falta de apoyo a los jóvenes y artistas las canciones de estos demboceros vamos a escucharlo adelante a todos porque ese mensaje para todos hablaba de las tres tentaciones que tenemos nosotros la que Satanás le presentó a Jesús la tentación del poder del placer y del tener y mucha gente se confunde y piensa que dedicarse toda la vida a buscar el dinero a buscar el poder a buscar placeres que van a ser felices y la felicidad no se encuentra aquí en este mundo aquí se encuentran placeres pero no felicidad el dinero es importante si sirve para ayudar a desarrollar la comunidad y el poder es importante si es para servir pero mucha gente busca el poder y busca la riqueza para sentirse un Dios entonces lo importante es la humildad Padre ¿entiende usted que la clase política de la República Dominicana tiene que acercarse a Dios? acercarse a Dios arrepentirse y convertirse porque realmente nuestro país no anda bien para los políticos anda bien porque como ellos tienen riquezas y dinero pero tenemos una corrupción grande en nuestro país que no lo deja desarrollar tenemos mucha riqueza en el país pero mal distribuida más repartida y hace falta que la gente se acerque más a Dios Padre con relación por ejemplo al auge de la música de reggaetón con un mensaje negativo ¿qué tiene usted para decirlo sobre eso? para mí la gran responsabilidad de todo eso es las autoridades esos jóvenes de los barrios que tienen en su creatividad pero no tienen formación tienen poca educación porque en este país la educación es deficiente lo que debería dedicarse es el Ministerio de Cultura debería dedicarse a ayudar a esos jóvenes a que puedan crear mejor contenido en su música es un movimiento popular y que un joven de un barrio pueda trascender a través de la música ya es un valor ahora el Estado tiene que proporcionarle formación educación y apoyo y orientación para que lo que ellos hagan sea positivo que no sea en base a lo negativo hace falta que la Comisión de Espectáculo Público regule todo lo que se pasa por los medios de comunicación tanto la música como los contenidos de los programas que vemos que hay muchas cosas que son negativas y que dañan a la juventud los jóvenes ellos dan lo que ellos tienen y si un joven de un barrio no ha recibido apoyo ni ha recibido educación ¿qué es lo que va a producir? lo que está acostumbrado a ver en su barrio en la sociedad entonces yo no critico a los que producen esa música yo critico el contenido negativo que muchos de ellos tienen porque no todos y critico que las autoridades no le den una orientación y un apoyo a esa juventud porque tienen talento y ese talento hay que dirigirlo hay que formarlo para aquellos que creen música positiva el padre Pelagio ha dado en la diana como hemos dicho con esos pronunciamientos el otro día en el soberano en el soberano vimos a un ya famoso de embocero como el que le dice un rapero un reggaetonero que debemos volver con su presea en la mano debemos volver a los valores a la que se yo que y sus canciones horribles y las canciones de ese individuo dan pena no solamente el contenido de violencia de sexo desmedido el irrespeto a la mujer ejercitan el irrespeto a la mujer y la violencia a sí mismo como persona y a la identidad de su barrio da pena y parecía totalmente contrastar el contenido por lo que fue premiado oígame acroarte premiar el contenido y la fama otra locura total pero el padre Pelagio tiene toda la razón él no culpa a la juventud que quiere buscar desarrollo y que cree que en ese tipo de género bueno lo encuentra él culpa a las autoridades al estado que debe garantizar educación de calidad para esos jóvenes oportunidades de calidad la música no es el problema es las letras el contenido que tienen estas entonces que se pueden mejorar grandemente con ese acercamiento y seguimiento que debe dar el estado a través de todas sus estructuras y bien el llamado que hace al espectáculo público para que regule todos los contenidos que salen por los medios de comunicación que no lo está haciendo el espectáculo público así que interesante estos pronunciamientos que hizo el padre Pelagio en el aniversario 29 del Club Mayorista así que con esta información nos despedimos en el día de hoy agradecemos como siempre su sintonía nos encontramos mañana si Dios quiere buenos días buenos días buen día a todos de mañana